El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Gracias por sintonizar la 101.7 FM y la 95.7 en la zona norte. Hoy tenemos un gran salmo. El Señor nos presenta hoy el salmo 62. Y todos le decimos al Señor, Señor, mi alma tiene sed de Ti. Señor, Tú eres mi Dios, a Ti te busco. De Ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de Ti. Para admirar Tu gloria y Tu poder, con este afán te busco en Tu santuario, pues mejor es Tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de Ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de Ti. Señor, porque fuiste mi auxilio y a Tu sombra, Señor, canto con gozo. A Ti se adhiere mi alma y Tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de Ti. En estos momentos, Señor, que estamos viviendo toda esta situación. Señor, nuestra amada Venezuela y el mundo entero tiene sed de Ti. Señor, permítenos abrir nuestros corazones a Ti. Que hayan muchos corazones, Señor. Que estén contigo, amado Jesús. Que te alaben, que te bendigan, que te adoren, Señor. Señor, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón, Señor, por los que no crean, no adoran, no esperan y no te aman. Amén, amén y amén. Hoy, domingo, día del Señor. Vigésimo domingo, día del Señor. Señor, hoy contemplamos los misterios gloriosos, los misterios de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Colocamos una vez más el teléfono de cabina, que es el 0276-343-1662, para que ustedes nos acompañen en esta tarde con el Santo Rosario. Y también vamos a tomar esa camándola, a encender esa velita, esa luz de llama, de esperanza, de amor. Porque el Señor nos ha ofrecido hoy un día hermoso, radiante de ese sol, que solamente Él nos envía. Pidámosle entonces hoy al Señor, perdón por todos nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por nuestras blasfemias. Señor, por mirar las cosas de los demás y no mirarnos nosotros mismos. Por no perdonar, Señor. Por no querer a nuestros hermanos. Por ignorarlos, Señor. Perdón, Señor, perdón. Coloquemos en estos momentos que tenemos la presencia de nuestro amado Jesús, de la Santísima Virgen María, nuestra Mamita María. Vamos a colocar todas nuestras intenciones, mis intenciones, las intenciones de todos ustedes que nos escuchan, las intenciones de toda mi familia. Hoy especialmente quiero colocar a todos los enfermos, Señor del Código. Amado Jesús, te damos gracias por este día y te pedimos perdón, Señor. Más que pedirte, queremos agradecerte, Señor, lo grandioso que eres con nosotros, al darnos cada domingo, cada día de nuestra existencia. Gracias, Señor, gracias. Iniciamos con la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Carmen de Guerrero. Señora Carmen, bienvenida. Que Dios me la bendiga. Feliz y bendecido domingo, día del Señor. Muchas gracias. Es lo mismo. Este día grandioso que el Señor nos ha regalado. El Señor es grande, hermoso, complaciente. Así como lo dice el Salmo 62. Nuestra alma tiene sed de Él. Entonces vamos a orarle con mucha fe, con mucha devoción. Vamos a colocar sus intenciones. Mis intenciones, este, por la Legión de María, que está cumpliendo 100 años, está en la víspera de los 100 años en Venezuela, en el mundo. Estamos iniciando la novena de la Santísima Virgen, hoy, para terminarla el 7 de septiembre, que fue la primera reunión que se hizo en la Legión de María, el 7 de septiembre. Entonces, para que todos los legionarios iniciemos la novena, con devoción a la Santísima Virgen, a nuestro Señor Jesucristo. Los invito a todos, los invito a que estén pendientes, cada quien, cada parroquia en su presidio. Señora Carmen, disculpe, ¿puede elevar un poquito el tono de su voz? Sí. Entonces, la invitación es para todos los hermanos legionarios, que estamos iniciando la novena de la Santísima Virgen, cada presidio, en cada presidio, pues, que se informen, para iniciar la novena esta noche o esta tarde, o a la hora que quieran, hoy, para terminarla el 7, 7 de septiembre. Entonces, quedan invitados y que oremos, que sigamos orando todos como hormiguitas, en silencio, orando por los enfermos, orando por todas las ánimas, orando por todos los presos, por todas las necesidades de nuestra iglesia, por las necesidades del Papa, de nuestros santos sacerdotes, de nuestros obispos, orando por nuestra Venezuela, por los hijos que se nos fueron, están distantes en otros países, que Dios nos los bendiga, que nos ilumine, y que tengan mucha salud para que sigan adelante, trabajando en silencio. Y por nosotros, y por nosotros, y por cada uno de nosotros, los fieles cristianos, de la fe católica, que nos aumente nuestra fe, Señor. Amén. Que así sea, Señora Carmen, que Dios, que en estos momentos está aquí presente, porque donde Él dice que hayan dos o tres personas, allí Él estará con nosotros. Él está aquí escuchando mis peticiones, sus peticiones, las peticiones de todos los que en estos momentos nos están siguiendo. Y Él, en su momento y en su tiempo, orará por todas ellas. También quiero encomendar el alma de la señora Aminta Rangel de Osecha, a tres años de su partida, y de la señora Elba Goites de Capra, a dos meses de su partida. Le pedimos al Señor, Señor, concédeles el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz todas las almas benditas. Amén. Te ponemos también, Señor, por la salud de todos los enfermos, Señor, especialmente los del COVID, de todas las enfermedades, Señor, los que padecen cáncer, los que padecen diabetes, Señor, las personas que están dializando, y todas esas enfermedades. Te colocamos, Señor, a todos los niños nacidos y no nacidos. Te colocamos a todos los ancianos. Te colocamos, Señor, a todo un pueblo y a todo el mundo, Señor. Todas esas intenciones que tenemos todos, Señor, y que salen desde nuestro corazón para Ti, amado Jesús. Amén. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta vos, me pese a su corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, creemos en Ti, pero aumenta nuestra poca y débil fe y te decimos, creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Iniciamos contemplando el primer misterio glorioso, la resurrección, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a la Virgen Santísima ser testimonios de la resurrección de Jesús. Meditemos en esta verdadera fe que es la más consoladora para nosotros, ya que al final también nosotros resucitaremos para el juicio universal. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Iniciamos con el Padre Nuestro, Señora Carmen. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga, Señora Carmen. Que bendiga a toda su familia y toda esa comunidad del 23 de miro. Le reitero la invitación a todas las legionarias, a todos los comicios, a todos los presidios, que hoy iniciamos la novena de la Santísima Virgen. Se inicia hoy para terminar el 7 de septiembre. Que estén alerta cada quien en su presidio y que sigamos orando, que sigamos todos los legionarios orando, sin cesar, para ver si nos oye el Señor. Y sea piada de nosotros por esta pandemia. Así es, Señora Carmen. El Señor siempre nos escucha, pero tenemos que esperar su momento y su santa voluntad. El tiempo de Él es perfecto. Muchísimas gracias por esa invitación. Que Dios me la bendiga. Feliz y bendecido domingo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. En el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de nuestro Señor al cielo. Jesús dice a sus apóstoles, subo a mi Padre que es su Padre. Voy a prepararles un lugar. Nuestro Señor en el paraíso nos ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Y damos a la Santísima Virgen la gracia de que todos nosotros, siempre reunidos, podamos alcanzar y ocupar el puesto que nuestro Señor nos ha preparado en el paraíso. Que ninguno de nosotros se pierda en el camino. Que la Santísima Virgen, en su advocación de la Santísima Virgen de la Consolación, nos conduzca de la mano hasta llevarnos al paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria de la Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora y en la muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Ay, perdón, Santa María, Madre de Dios, gloria de la Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora y en la muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria de la Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora y en la muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria de la Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora y en la muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria de la Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora y en la muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria de la Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria de la Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora y en la muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, con el Señor y en los siglos, amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, mi Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, gloria alabamos, oh Jesús mío, otros pecados librenos del fuego del infierno, llego al cielo de todas las amas, especialmente las manos, en el cristal de tu vientre, misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, dulce y inmaculado Corazón de María, ser la salvación de todas nuestras benditas almas. Amén. ¿Quién me acompañó? La señora Blanca Montilla, por favor. Señora Blanca, ¿cuáles son sus intenciones? Hay mis intenciones por todas las benditas almas en el purgatorio, especialmente la de mi esposo. Hermanita, porque sinceramente, el viernes cumple dos meses, ¿no? No se le hizo ni una misita cuando se fue a enterrar, mi hijita. Este es mi gran dolor que tengo. Pedimos al Señor. Dios te va a buscar el número de su teléfono de radio en la actividad para mandar a Jesús una misita. ¿Cómo se llama el Señor? Juan Andrés Duque Romero. ¿Tiene alguna otra intención? Bueno, la intención es por todas las benditas almas en el purgatorio, por la sanación de esta enfermedad que nos está acabando, sinceramente, por la paz del mundo y por todas las familias que tanto necesitamos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que así sea, señora Blanca. Que Dios me la bendiga. Amén. Que le concedan feliz y bendecido domingo. Y que el alma del Señor Juan Andrés y todas las almas benditas por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. En el tercer misterio glorioso, contemplamos el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y sobre María Santísima. El Espíritu Santo desciende de Jerusalén sobre los apóstoles, reunidos con María en oración. Esta es la razón por la que nuestra Madre Santísima nos pide difundir a todos que nos reunamos, que hagamos oración, que estemos en oración incesante en estos momentos. La oración la hacemos con María y tiene el poder de adelantar la llegada del segundo Pentecostés. Invoquemos una vez más diciendo, Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu, ven sobre nuestra patria Venezuela, Ven y pósate al norte, al sur, al este y al oeste. Danos tu luz, Señor. Ilumínanos, protégenos y úngenos con tus siete dones. Espíritu Santo, ven y muévete sobre todos nuestros corazones, para que hayan muchos corazones convertidos a ti, Amado Jesús, amado Señor, amado Padre, a ti, Santísima Trinidad, bendito y alabado seas, glorificado seas por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Oh Jesús, oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente en las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. Amén. ¿Quién me acompañó? Carmen Pérez. Señora Carmen, que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias por atender ese llamado del Señor. Si quieres, continuamos con el segundo, con el otro. ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, pues, por las intenciones del soberano pontífice, Papa Francisco, por las del todo el clero, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por mis hijos, por mis nietos, para que el Señor nos aumente la fe cada día más. Y por esta pandemia, para que el Señor, por su infinita misericordia, nos perdone todo lo malo que hacemos y lo bueno que dejamos de hacer. Y Él nos, y Él de su santa voluntad, que pronto la levante, la pandemia. Él todo lo puede. Y bueno, y por todas las necesidades que tenemos en el mundo. Amén. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María, en cuerpo y alma al cielo. Mirando el cuerpo glorioso de nuestra Madre Celestial, debemos reconocer cuán grande es la dignidad de nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original conseguido. Oh, muy buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos contigo. Dulce y inmaculado corazón de María. Sé la salvación de la alma mía. Amén. Muchísimas gracias, Señora Carmen, que Dios me la bendiga. Bendiga a toda su familia y a esa comunidad desde donde usted está llamando. Feliz y bendecido domingo. Gracias. En el quinto y último misterio glorioso, María Santísima es coronada reina del cielo y de la tierra. María como madre está íntimamente unida al Hijo. Lo estuvo en esta tierra. Pensemos en su gran dolor al pie de la cruz. Ella está ahora en el paraíso y participa en la gloria del Hijo. Así como Jesús es Rey, también María es reina. Su reinado es un reinado materno de amor que se establece en los corazones y las almas de sus hijos. Abramos las puertas de nuestros corazones a María Santísima para acogerla como nuestra madre y como nuestra reina. Que sea ella verdaderamente la reina de nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. sea por siempre bendito, bendito, alabado y adorado. Oh Jesús mío, tú eres grande, glorioso y misericordioso. Te damos gracias, Señor. Te colocamos, Señor, a tantos enfermos en este momento, a tantos agonizantes, Señor. Te pedimos por todas esas almas, Señor, te las colocamos en estos momentos, a todas esas almas que han partido sin tu bendición, Señor. Recibelas y acógelas, Señor. Te decimos, concédeles, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Quién me acompaña? La señora Digna. Señora Digna, ¿de dónde nos llama? De aquí, de la Concordia, al Alcácer de la Flora. Que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga, señora Digna, muchísimas gracias por estar allí, en oración, por estar allí, escuchando y siguiendo el Santo Rosario, por coronar a Mamita María, una vez más. ¿Cuáles son sus peticiones, antes de iniciar con las letanías? Bueno, danle gracias a Dios, por todo lo que nos da, el don de la vida, el pan de cada día, por la salud, la aire, por todo, todo, danle gracias a Dios, y a la Santísima Virgen, y por todos los enfermitos, y todos los que están fuera de la vida, por el Señor, mi bendito, y mi bendito, Amén. Y bueno, por todos nosotros, que Él sabe nuestras necesidades. Así es. También pedimos, por la salud, de la doctora Nelly Núñez, por la salud, del doctor Alejandro Colmenares, y también, por la salud, de Alex Varela, para que el Señor, pase su mano sanadora, y para que los proteja, y les dé el consuelo, y el alivio, que ellos necesitan. Amén. Iniciamos entonces, Señora Digna, diciendo, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, oye, Cristo, escúchame, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, rega por nosotros, Santa Madre de Dios, rega por nosotros, Santa Virgen de las vírgenes, rega por nosotros, Madre de Cristo, rega por nosotros, Madre de la Iglesia, rega por nosotros, Madre de la misericordia, Madre de la divina gracia, Madre de la esperanza, Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo. Madre del Salvador, Madre virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, Vaso espiritual, Ruega por nosotros, Vaso de honor, Ruega por nosotros, Vaso insignia de devoción, Ruega por nosotros, Rosa mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de marfil, Ruega por nosotros, Casa de oro, Ruega por nosotros, Arca de la alianza, Ruega por nosotros, Puerta del cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos siempre de todo mal y peligro Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Mi corazón a tus plantas pongo Divina María Entrégaselo a Jesús junto con el alma mía Y te decimos Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este desterro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo Dios te recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No nos dejes Madre de mí Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios me la bendiga Señora digna Que el Señor le conceda un feliz y bendecido domingo a usted y a toda su familia Amén Y a toda su comunidad Amén Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron A los que nos llamaron y estuvieron allí Siguiendo el Santo Rosario en silencio Que Dios y Mamita María los bendiga Y les siga concediendo todo Porque donde se reza el Rosario no falta lo necesario Y familia que reza unida Siempre permanece unida Decimos Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Pues ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí cosas grandes El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que le temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los potentados Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos despidió sin nada Acordándose de su misericordia Acordándose de su misericordia Auxilio a Israel Su siervo Como lo había prometido A nuestros padres A Abraham Y a su descendencia Para siempre Amén Oh Virgen Oh Virgen Santísima de la consolación Que tu maternal bendición Estrezo de nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra No permitas que te ofendamos En este grandioso día Que nos has dado hoy Y para eso Danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concedido Feliz y bendecido Domingo para todos Recuerden que estuvimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz y bendecido Domingo Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario Te蓮o Türkiye Natividad Apertro Es un soldado Nazi